Para Estefania Duque ha sido toda una responsabilidad trabajar con bebés en la tercera temporada de Sin Senos y Hay Paraíso, Telemundo, ahora que su personaje, la rebelde Mariana, debutó como mamá de una preciosa niña llamada Catalina, a la pequeña. Tener bebés en el set preocupa y genera que todo el tiempo estés pendiente de ellos, cuenta la joven actriz de 25 años en entrevista con People en Español. Las escenas tienen que realizarse con mucha agilidad y todos debemos estar muy concentrados para que las cosas salgan bien y rápido, incluso no usé accesorios que son una característica en Mariana para no herir a la bebé, explica. Si para ella como actriz la llegada de la bebé ha sido un poco preocupante, para su personaje ha sido todo lo contrario. Para Mariana ha sido maravilloso porque siente que de esa manera tendrá a Hernán Darío para toda su vida. Por otra parte su hija ha despertado un amor profundo en ella y aunque es una chica muy inexperta y no tiene idea de cómo educar a su hija lo que sí hace es darle amor a diario, tanto así que al comenzar esta nueva temporada nos encontramos con una Mariana un poco más amable, pero tranquilos esto no dura mucho, advierte. Mariana promete seguir haciendo de las suyas en esta temporada, como justificas el comportamiento de tu personaje, la justificación que le di a Mariana desde la primera temporada es que muchas veces ha sentido la ausencia de su madre, quien por estar muy pendiente de su trabajo ha descuidado un poco su familia. Catalina tiene que viajar en los operativos para conseguir lo que quiere a nivel profesional y porque seguro quiere un mundo libre de narcotráfico para sus hijos pero ha descuidado su hogar y el núcleo que desde luego es más importante. Catalina para Mariana es una mujer muy fuerte y capaz, sin embargo, no puede perdonar la falta de interés y el que sólo aparezca para reprocharla y regañarla, eso como joven la aburre y hace que quiera llamar la atención. Además a esto se le suma que la personalidad de Mariana es irreverente, es algo que nació con ella y la verdad es que no creo que eso tenga remedio, pues sus amistades y el hogar disfuncional en el que ha vivido no ayuda a su mejoría. Suscríbete a nuestro boletín ¿Qué enseñanzas has extraído de tu personaje? Muchas, pero sin duda la más significativa es que como jóvenes debemos atender a nuestros padres y no reprochar su conducta. Ellos hacen todo pensando en el bien de nosotros, jamás querrán vernos mal o entregarnos un mal ejemplo. El tema de las drogas en Mariana ratifica mi forma de pensar frente a ellas y es que sólo te lleva al camino de la perdición. En lo personal no puedo ver una sustancia psicoactiva como algo bueno, así se trate de marihuana. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Carmen Villalobos? Su disciplina y el amor por su trabajo, es una dura, además la humildad que hay dentro de su corazón. Creo que eso la tiene donde está y sin suda creo que llegará muy lejos, quiero decir, más lejos, la adoro, sin senos y hay paraíso. Se transmite a las 9 de la noche, hora del este, por Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!